La que améngue, no me atoreenía. Ocamo dúúri. Si ya no se ha caí, que yo aún estoy en tu boca. Tú acá muy námara. Hay careta y tenés. No veo ojos bien, no te dejo bien. No te ríes. No tiene que ir. No te aleja verá. Rego ese no se ha caí. ¿Naní hay un buen modo que yo les decía? ¿Fámame tu ojo por ello? ¿Nan sea verá? Dice yo solo a matí. la Vamos a ponerla en Los Caballeros Fue ahora tristo a la música Vamos a hablar con nosotros Vamos a hablar con nosotros ¡Dijay! ¡Suscríbete al canal! 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 Hora de la Ría, la Bufaco, cuera y odoro de agua, cua la sangre, ¿no te va a querer? Ahí va. ¿Tú, no te va a querer? ¿Tú, no te va a querer? ¡Tú, no te va a querer! Tienes un beso, y todos le van a sentir por el auto, nos llamamos por el auto, nos llamamos por el auto, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!